Somos el encuentro Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo oídos Y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos Y a la misma hora que encierro Somos una rosa si algún libro Y el poema que hoy te escribí En un trozo de papel Somos un amor de fugitivos Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miel Y huele a trampa Nosotros somos un amor Enfuga, en equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Pero a tu lado Y por tu lado Y por tu lado Y por tu lado Somos una cena que he mentido Porque quiero estar con ti Porque quiero estar con ti Hoy que quieres tú también Somos por el suelo tu vestir Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miel Y huele a trampa Nosotros somos un amor Enfuga, en equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Pero a tu lado Pero a tu lado Pero a tu lado